Después de dos semanas de suspender las clases en todos los colegios e institutos de Seseña, esta mañana se volvía a la normalidad. Tampoco ha sido tantos días en la hora, la verdad, ha sido cinco días o por ahí. Nos han dicho que hay cole, que hay vida normal. El aire ya no tenía contaminantes, que han removido y han limpiado las fachadas y los arreneros de los colegios y que no había peligro para los niños. La verdad es que huele menos que en la zona del Quiñón y los colegios no están en la misma situación, no se veían restos por los patios ni nada. Están las ruedas mucho más cerca de Valdemoro que de Seseña, aquí del pueblo. Y en Valdemoro no se tomó ninguna medida, ni ya se han dejado de dar clase. Los alumnos recuperarán todas las horas lectivas perdidas estos días hasta que acabe el curso. Según se acordó en la reunión con el consejero de Educación, van a empezar de 9, desde el 1 de junio al 10 de junio, van a estar los alumnos de 9 a 2. Se va a recuperar esa hora. En julio terminan a la 1, pues no, ahora van a terminar hasta las 2. Y a partir del día 13, del 13 al 21, serían las clases normales, ya va a estar a una. Todos los colegios de Seseña han reanudado hoy sus clases, todos menos este, el Colegio del Quiñón. El motivo, hoy se están realizando labores de combustión en el vertedero y hay dudas sobre si podría cambiar o no la dirección del viento, a pesar de que los informes técnicos determinan que la calidad del aire es óptima. Y será el próximo lunes, el día 6, cuando el Colegio del Quiñón reanude también sus clases. En estos días, el Ayuntamiento de Seseña valorará si a lo largo del fin de semana es conveniente repetir la limpieza en el interior y en el exterior del colegio. Una cuestión de prudencia, una cuestión de compartir todo el proceso de decisiones y de información con las familias. Se han reunido el consejero con las familias para dar todo tipo de información y todo tipo de detalles y es donde se les ha trasladado la decisión de abrir el próximo lunes todos los centros y todas las aulas para recuperar la normalidad. Hoy, el aspecto del cementerio de neumáticos, casi tres semanas después de su inicio, era este, máquinas pesadas remomiendo los restos de goma quemada para acelerar la combustión. Una actuación en el último 10% de parcela que queda sin apagar y que provoca que vuelvan a originarse llamas y columnas de humo. Desde el gobierno regional aseguran que su extinción es inminente. Los bomberos calculan que el fin de las llamas será este viernes. Estamos ya con el último foco que nos queda, nos queda un foco que se nos está complicando por todos los residuos que han ido cayendo, toda la parafina y todo el líquido derivado de los hidrocarburos y de los neumáticos y a partir de ahí empezar a enfriar, a enfriar e intentar finalizar en estos dos próximos días. Una masa de hebras de gomas quemadas que desde el pasado 13 de mayo arden en Seseña en el considerado como vertedero ilegal de ruedas más grande de Europa.